Vamos a comenzar ahora sí a tratar los temas más importantes. Vamos a compartir aquí la presentación y los contenidos del pacto inicial de socios que debemos hacer para arrancar nuestro emprendimiento. Antes de hablar del pacto de socios, recordemos un tema muy importante y es que las ideas por sí solas tienen un valor muy mínimo a nivel comercial, un valor muy mínimo a nivel de protección de propiedad intelectual. De hecho la propiedad intelectual, como vamos a hablar ahorita, protege son las creaciones y no las ideas y ese es un principio muy importante, pues realmente el valor de la idea va a adquirirse a medida que la validamos en el mercado. Claro, no es tan fácil tener un éxito tan inicial y, por decir, tan explosivo como Facebook, ¿no? Sin embargo, pues es importante saber que la idea es valiosa, pero solo si la validamos en el mercado vamos a tener realmente una seguridad del valor real de la idea. Entonces, ahora solo tenemos una idea y tenemos un equipo que va a conformar, que se está conformando para desarrollar la idea y es importante tener entonces un acuerdo entre el equipo. Entonces, el primer tema que tenemos que tener en cuenta ahí es la toma de decisiones. Tenemos que establecer en nuestro pacto de socios, en nuestro acuerdo anterior, cómo vamos a tomar las decisiones, quién está encargado de hacer qué. Y, bueno, eso es lo primero que es muy, muy importante. Lo segundo son los porcentajes de participación. Y estos también tienen que ir correlacionados con qué estoy poniendo yo, si estoy, qué estoy poniendo a ese proyecto, que estoy poniendo recursos, dinero, inversión, estoy poniendo conocimiento, know-how, trabajo. Bueno, eso es una parte. Y, asimismo, bueno, entonces, ¿qué me corresponde a mí? Acciones, solo utilidad, ciertos beneficios durante un tiempo, una utilidad que se va reduciendo en el tiempo si yo no vuelvo a invertir. Entonces, tenemos que generar unos porcentajes de participación y definir exactamente a qué corresponde. Lo siguiente también importante es generar un régimen de separación, expulsión o retiro al proyecto. Es muy frecuente que nosotros empecemos un proyecto, una idea de negocio nueva y durante el camino nos queramos separar. O una persona ha dejado unos aportes muy buenos al equipo, pero ya tiene que irse por razones personales o por razones laborales, ya no puede participar más en el proyecto. Entonces, hay que generar una manera para reconocerle el trabajo que ha hecho. Otro tema importante es resolución de conflictos. ¿Cómo vamos a resolver? Obviamente, todos ponemos en la mayoría contratos a través de un arbitramiento. Importante también mencionar los centros de conciliación y la mediación y tener de pronto un proceso para resolver cualquier conflicto interno antes de tener que llegar al arbitraje. Segundo punto, el pacto de confidencialidad, y ahorita lo vamos a ver con más profundidad. Los pactos de confidencialidad, ¿qué importancia tiene? Por ahora podemos decir que el pacto de confidencialidad nos va a ayudar a desarrollar y a validar y a compartir estratégicamente la idea. Si bien nosotros creemos, cada uno de nosotros con nuestro emprendimiento creemos que nuestra idea es la más innovadora del mercado, que estamos resolviendo un problema, siempre vamos a tener que compartir la idea y verificar si eso es tan real, si el problema realmente existe y si mi solución de verdad le satisface al cliente. Entonces, en ese proceso sí tenemos que tener cuidado cómo compartimos la idea. Entonces, vamos a ver un poco de ese tema de la relación entre los pactos de confidencialidad y la protección estratégica de la idea a la hora de compartirla como algo necesario en mi proceso de emprendimiento. El último punto es, y un tema que vamos a tocar también rápidamente, recordemos que aquí lo que queremos es motivarnos a aprender más sobre estos temas. En este hang-up no lo vamos a abarcar todos los temas a profundidad, pero sí por lo menos podemos mapear qué necesitamos para comenzar, para nosotros mismos como emprendedores irlo desarrollando independientemente. Entonces, el último tema es los acuerdos de propiedad intelectual o acuerdos de titularidad sobre la propiedad intelectual que se cree en virtud de ese negocio que estamos desarrollando, que en muchos casos va a involucrar dispositivos, software y otros elementos tecnológicos que ahora básicamente se reducen a esa tecnología y software. Entonces, ese es el pacto de socio, iniciemos, sentémonos en internet, ahorita al final vamos a poner una página web donde tenemos esta presentación un poco en texto. Y aquí les pongo, aquí está la lista de los ingredientes del pacto de socios. Como les decía, les vamos a pasar un link y en ese link van a poder encontrar al final del documento, al final del artículo, unos links donde pueden encontrar modelos de pactos de socios, naturalmente tienen que adaptarlo a su escenario, estos son solo modelos, están diseñados a modo general. Entonces, bueno, ese es el pacto, ese es el primer tema importante que tenemos que tratar. Tratemos ahora un poco el tema y centrémonos en el tema del software y la propiedad intelectual. Lo primero que tenemos que, pues, hablar acerca de la propiedad intelectual es que en temas de tecnología hay un universo muy grande de regulaciones y de tipos de protección. Hablemos por lo menos de dos ahorita que son los importantes, que es el derecho de autor y la propiedad industrial. Como nosotros estamos hablando ahorita y, pues, muy enfocándonos mucho en el tema de negocios digitales, los negocios digitales están compuestos por dispositivos y software. Realmente, esos son los dos componentes que podemos mencionar ahorita y en el tema del software podemos decir que básicamente se protege por la ley de derechos de autor. Sin embargo, hoy en día hay una nueva disposición que viene de Estados Unidos y que es una nueva manera de comprender que el software se puede patentar también. Sin embargo, el patentamiento del software es un tema muy complejo en el cual uno tiene que realmente estar resolviendo un tema, resolviendo un problema técnico a través del software y son casos contados. En Colombia no conozco el primer software patentado, en Estados Unidos sí los hay y son temas tecnológicos muy avanzados que resuelve el software. Entonces, esto es un tema muy particular que no vamos a profundizar hoy. Hoy queremos tratar ese tema del derecho de autor y al software. El tema de su patentabilidad es un tema que dejaremos pendiente para otra ocasión. Lo importante es saber que en la propiedad industrial sí vamos a tener relación con, y si estamos desarrollando dispositivos, vamos a tener que investigar un poco sobre la patentabilidad de nuestro dispositivo y si de pronto nosotros desarrollamos algo que ya tiene patente y de pronto alguien tiene derechos sobre esa patente, entonces vamos a tener que investigar si nuestro invento ya existe, ya está patentado o si de pronto nosotros vamos a tener que patentar. Ojo con un problema ahí, es al desarrollar dispositivos para quienes de pronto en investigaciones o en estos procesos estén también generando una idea de negocio a partir de dispositivos, la recomendación importante es hacer esa investigación de patentes antes de publicar ningún tipo de artículo sobre el invento que revele lo que está solucionando o cómo lo está haciendo. Muchas personas, muchos emprendedores de innovación, investigación y desarrollo desarrollan dispositivos o soluciones químicas a problemas y en el entusiasmo publican estas soluciones perdiendo la posibilidad de patentarlos. Ese es un tema que también les dejo para que mastiquen. Entonces, es muy importante que si están desarrollando dispositivos, se instruyan bien con la SIC, Superintendencia de Industria y Comercio y investiguen el tema de patentes. Bueno, entonces, antes de entrar en software también quiero mencionar el tema de marcas. Entonces, para todo emprendedor es importante saber desarrollar su marca y su logotipo y qué imagen va a utilizar para moverse en el mercado y al mismo tiempo el nombre que va a utilizar, si va a tener algún elemento gráfico o en tres dimensiones o sonoro. Es muy importante, primero, no tener varias opciones de marca, no estar enamorado y casado con una sola marca porque es muy frecuente que uno llegue a la SIC, haga su proceso de marcas y en un momento dado, ya justo cuando estamos en el final del proceso todavía en el término de oposición, aparezca un opositor con una marca que uno investigó y no encontró. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Primero, hacer una gestión de marca y estar dispuesto a pivotear la marca en cualquier momento. Eso es un tema que quiero que queden muy claros. Es importante, hasta no tener el acto administrativo que me otorga la marca, entonces, tengo que tener otras opciones de marca disponibles. Bueno, hablemos ahora sí del software y el derecho de autor y básicamente lo que queremos mencionar es que hay que generar un pacto sobre el software que vamos a crear en un emprendimiento. No solamente sobre, bueno, las ganancias y las acciones sobre el negocio, el valor del negocio, también sobre la titularidad sobre el software. Para esto es bueno que consulten la página de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, es www.derechodeautor.gov.co. Allá también tienen asesores disponibles todo el día, de lunes a viernes, de 8 a 5, de 8 a 4. O sea, asesores dispuestos a resolver inquietudes. Importante estudiar el tema de titularidad, quién es el desarrollador, quién va a tener los derechos posteriormente luego del desarrollo y para esto es muy importante el tema del contrato de obra por encargo, el contrato de obra laboral o de obra desarrollada en virtud de un contrato laboral. Estos temas son muy importantes para toda persona que quiera desarrollar un software. El siguiente tema, y pues en general, disculpen, devolvámonos un poco al tema de los frutos del derecho de autor y los derechos patrimoniales y morales que también tienen mucho que ver. Pero no ya en cuanto a quién es el titular o quién es el que tiene los derechos, sino en cuanto a cómo yo genero modelos de negocio a partir de mi software. Y eso se hace a través de los frutos del derecho de autor que llamamos, que son los derechos patrimoniales y morales. El derecho de autor otorga sus derechos patrimoniales y morales y como van a poder ver si consultan a la dirección de derecho de autor, los derechos patrimoniales son los que me permiten generar un modelo de negocio a partir de mi obra o de mi software. La transferencia de esos derechos va a ser muy importante porque ustedes, ahora mismo, si no tienen el software todavía, pues van a generar un software futuro y hay que generar un acuerdo sobre ese software futuro. En Colombia se dice que no existen los pactos sobre obras futuras generales, pero sí existen los pactos de titularidad sobre obras o softwares futuros determinables. Entonces, en ese acuerdo de propiedad intelectual hay que establecer claramente qué va a ser ese software y cómo va a operar o cuál es la idea del producto que queremos generar, la arquitectura general, etc. Vamos a avanzar y rápidamente al terminar este tema vamos a empezar a responder las preguntas que ya empezaron a llegar. Otro tema que está, pues hablamos de un tema es la titularidad y otro tema es cómo ejercer la titularidad de esos derechos, cómo genero modelo de negocio. Y ahora entramos en este tema que son los tipos de negocio que nosotros podemos generar a partir del licenciamiento de nuestro software. Y eso tiene todo que ver con lo que les mencionaba que es el derecho patrimonial. Si nosotros miramos en el derecho de autor lo que se otorga es un derecho exclusivo de uso y autorización, es decir, el autor o titular es la única persona que puede usar la obra al menos que él autorice su uso a otras personas. Esa autorización de uso es muy similar a como llamaríamos el alquiler de un carro. Si en software nosotros hablamos de licencia de uso, digamos que un ejemplo similar, una licencia de uso que podríamos mencionar sería la licencia de uso que le dan a uno cuando uno alquila un carro. Entonces es lo mismo, las personas tienen derecho a usar el software, a gozar de su funcionalidad, pero no tienen derecho a modificarlo, a venderlo, a utilizar esos derechos de propiedad intelectual. Entonces el titular de los derechos de propiedad intelectual va a determinar cómo amoldamos esa licencia a mi modelo de negocio. El tema de las licencias en software y conocer los tipos de licencias que hay es fundamental para el éxito. Si uno es un desarrollador o uno es un emprendedor de software y no tiene muy claro el tema de software, es hora de ponerse las pilas a estudiarlo. Es muy importante porque realmente es lo que ha marcado el éxito de mentes brillantes como Steve Jobs y Bill Gates. Pues ellos a través de su modelo de negocio han generado esas licencias que permiten que ese modelo de negocio opere, que sea real en el mundo comercial y que las personas puedan acceder a sus contenidos y a sus programas. Entonces, quería darles ejemplos de apps móviles y modelos de negocio que, digamos, uno cree que es software libre y todo el mundo habla de software libre, pero tenemos que investigar qué realmente es el software libre. No es tan libre como uno cree, tiene ciertos limitantes. Las licencias son autorizaciones de uso que yo pueda moldar con una plastilina y por eso yo puedo darle ciertos elementos, establecer los elementos de la licencia, como si es gratuita o onerosa, si el código es abierto o cerrado, si permiten modificaciones al programa, redistribuciones comerciales, si la licencia es parcial o total, qué parte del territorio se está autorizando y si es exclusiva o no. Esos son temas muy importantes a la hora de desarrollar mi modelo de negocio porque mi usuario va a tener que tener esa claridad. Yo sé que la mayoría de nosotros no leemos los términos y condiciones de los softwares que abrimos ni en internet casi uno no se va a leer esas cuatro páginas de contrato por cada página de web que uno abre. Sin embargo, ahí está contenido la autorización de hasta dónde puedo llegar yo con el uso del software. Entonces, si bien el usuario no lo lee, él se obliga a esas licencias cuando acepta su uso o cuando acepta esos términos. Entonces, bueno, la licencia es que es realmente cómo el titular permite que el usuario utilice su software, tiene esos elementos que estamos mostrando actualmente y a partir de esos elementos generamos diferentes tipos de licencia, como el software comercial, adware, trial, crippleware, donationware, abandonware, todos los tipos de web que se imaginen, freeware, aquí tenemos otra más, copyleft, las licencias públicas generales, el open source, la licencia de demos. Todos estos son ejemplos que nosotros debemos investigar. Nosotros tenemos que tener muy claro cómo es nuestra licencia frente a nuestro modelo de negocio y cómo es la licencia de la competencia y cómo es la licencia si no hay competencia así como directa de los otros agentes del mercado que están solucionando ese problema. Entonces, casos como iOS, Android y Tizen muestran diferentes modelos de negocio de sistemas operativos, unos más cerrados que otros, como iOS que podemos decir que es totalmente cerrado, Android es abierto hasta un punto y ahora viene Tizen que es de Linux, también va a competir en el mercado fuertemente. Otro tema de propiedad intelectual muy importante con respecto a los juegos, saber que el juego como tal no se protege por la propiedad intelectual, se protegen los elementos creativos que lo contienen como el software, perdón, como la música, las imágenes, los dibujos, los videos, las historias escritas, eso se protege en un juego. También se protege el software, yo pues naturalmente para todos los juegos voy a tener que generar un código y ese código es protegible también por derecho de autor. Hablemos un poco de los apps de contenidos digitales. Las personas con apps que tengan contenidos digitales o digamos cuyas aplicaciones o modelos de negocio utilicen contenidos digitales bien sea para el gozo del usuario final o bien sea para su propio uso, necesitan tener autorización de cada contenido. Cada contenido que utilicen necesita tener una licencia de uso y hay veces uno encuentra portales y espacios en la web donde están esas licencias y uno gratuitamente puede descargar esas imágenes o esos contenidos, dependiendo del caso. Pero si mi negocio es mover contenidos, yo tengo que tener las licencias para mis contenidos. Bueno, entonces, estaba mirando algunas preguntas, pero creo que algunas de esas se resuelven aquí con respecto al secreto comercial y los acuerdos de confidencialidad. Bueno, empecemos por hablar de lo que mencionamos al principio de lo valioso que es la idea que tenemos. Nosotros tenemos una idea de negocio y consideramos que es muy valiosa, pero realmente, como lo decíamos, su valor se va a determinar realmente cuando la validemos. Cuando generemos un prototipo que tiene validación en el cliente, que el problema existe y que el cliente, digamos, acepta o quiere utilizar esa solución. Y a medida que percibimos esta información en nuestro descubrimiento de clientes, la idea sí va a adquirir un valor comercial que sí es importante cuidar estratégicamente. Es como una dicotomía, son dos lados de la misma moneda. Por un lado, yo tengo que validar y compartir la idea y recibir feedback y ver cómo puedo profundizar mi modelo de negocio y de verdad tener un producto que encaje en el mercado. Pero por otro lado, pues también ciertos elementos de mi idea en el cómo yo la realizo, cómo yo llevo a cabo mi idea de negocio, no tengo por qué compartirlas, sino en determinados momentos. En nuestro escrito que tenemos en apps.com, noticias, que hablamos de los elementos legales, hablamos un poco de lo que es la cacería de un cocodrilo gigante y la analogía, perdón, la metáfora, dice que para cazar un cocodrilo gigante que puede ser un inversionista o un gran empresario, que se mueve en su hábitat tranquilamente y caza perfecto, hay que motivarlo, atraerlo a una nueva idea, hay que saberle vender la idea, no tirarle toda la presa de una vez, hay que irlo motivando a que él quiera saber más y que en algún momento le parezca tan interesante que quiera participar. Ahí es cuando, en ese momento, y dependiendo de la habilidad de uno como emprendedor, de hacerlo, venir a uno a querer saber más, a involucrarse en el proyecto, eso es lo que va a permitir que él firme cualquier acuerdo con financiería, o que haga parte del proyecto y diga, yo quiero saber más, cuéntenme los detalles. Ese momento, ahí es cuando ellos firman los acuerdos de confidencialidad o cuando uno puede decirles, bueno, está bien, participa en un proyecto, pero para yo contarles esos elementos tan esenciales, yo tengo primero que firmar un acuerdo de confidencialidad. Entonces, ¿a qué me voy? Hay dos tipos de confidencialidad. Una es la interna que tenemos que hacer entre los socios, es decir, ¿a quién le vamos a contar la idea? ¿Cuándo le vamos a contar la idea? ¿En qué tanto la idea le vamos a contar? Tener un acuerdo interno entre los socios y el equipo que está desarrollando la idea de negocio, en el que, si sepamos que hay casos en los que si yo comparto la idea, pues pierdo ese cliente, o pierdo el negocio, o soluciono el problema en el mercado. Entonces, claro, contar la idea hay veces, toda, absolutamente toda, personas que pueden apropiarse de ellas y desarrollarlas, pues sobra decir que es un poco ingenuo, ¿no? Entonces, hay que tener una estrategia de cómo compartimos la idea y básicamente lo que podemos decir es que hay que compartir el qué y no el cómo. Hay que revelar la idea por partes, dando pedazos muy jugosos, pero no revelando el contenido esencial que me permite desarrollarla. Porque, y con los clientes es lo mismo, ellos no tienen por qué saber cómo. El cliente le interesa es que su iPad o su tableta le funcione, tenga video, tenga audio, se conecte a internet, o bueno, sea funcional. No le interesa saber cómo. Y lo mismo pasa con los inversionistas y los posibles aliados grandes. Ellos al principio quieren ver es que la idea, qué es lo que hace, qué es lo que resuelve, y el cómo puede ir dado por partes. Sin embargo, hay veces se fusionan este qué y este cómo siendo casi lo mismo y hay que saber con mucha delicadeza vender la idea sin revelarlo todo. Entonces, por eso les mencionaba que tenemos un acuerdo de confidencialidad interno donde plasmamos cómo vamos a manejar esa idea frente a los demás y otra externa. Esa externa ya es cuando nos sentamos con ese inversionista, ese gran cocodrilo del río que nosotros queremos traer y meterlo en una jaula, que es ese acuerdo de confidencialidad. Ese proceso, pues, es un proceso de habilidad comercial también, para que tengan claridad. Usted se sienta frente a cualquier inversionista, gran comerciante, y le voy a contar una idea y le pone un acuerdo de confidencialidad y muy poco, si no, ninguno se lo van a firmar. Esa es la realidad. La realidad es que esa información puede que él ya la conozca, puede que realmente en su empresa ya estén desarrollando algo así. Entonces, no se van a comprometer. Y lo mismo con personas que están muy metidas en el emprendimiento y que están o en los nuevos negocios y todo el tiempo están mirando ideas de negocio. Muchos no se van a comprometer a firmar un acuerdo de confidencialidad. A menos que estén muy interesados en participar. Entonces, este tema también es más de habilidad del emprendedor en tramar a ese posible inversionista, cliente grande o aliado estratégico. Básicamente, esos son los tres temas más importantes que tenemos que... digamos, podemos decir cuatro. Podemos hablar de la protección estratégica de la idea de negocio, como la mencionamos. Dos acuerdos de confidencialidad, uno interno y otro externo. Cómo mostramos la idea, el qué y no el cómo. Segundo, la relación entre mi modelo de negocio y la licencia, el software y el derecho de autor. Tengo que tener eso claro, investigar. Tengo que hacer un ejercicio que puede sonar muy, muy aburrido, que es leerse las licencias de otros softwares. Pero si usted pretende estar en este negocio y usted no conoce el tema de licencias, y no conoce el tema de derecho de autor, y no conoce las estrategias, se va a hundir. Recuerden los casos exitosos, motívense a estudiar el tema de licencias y mi modelo de negocio, cómo va a estar... Perdón, la licencia, cómo va a reflejar mi modelo de negocio, y realmente son los límites legales de ese modelo de negocio. Muy importante. Otro tema, los acuerdos sobre propiedad intelectual, que mencionamos un poco. Si la obra ya existe, es decir, si el software ya hay un prototipo, si no hay un prototipo listo, vamos a crearlo. Necesitamos hacer un acuerdo sobre la obra futura, el software futuro, y esto se hace en un acuerdo donde se determine claramente qué va a ser ese software, o también se puede hacer a través de un contrato de obra por encargo, que les pido tomen nota e investiguen con la dirección de derecho de autor con más profundidad. Finalmente, recordar el pacto de socios, que ya mencionamos, que es nuestro acuerdo inicial, es nuestra bitácora, así como nuestro mapa de navegación interno a nivel de sociedad y de equipo, nos da seguridad, nos da tranquilidad. Recuerden Facebook, Mark y Eduardo eran súper amigos, mejores amigos de la vida, y las cosas no resultaron. Finalmente, Mark, entre comillas, traiciona a Eduardo, según la película, y esto genera todo el problema. ¿Por qué? Porque no firmaron un pacto de socios. No firmaron un pacto de socios y de la noche a la mañana fueron de los emprendimientos más exitosos del planeta y ya eran casi que multimillonarios en pocos meses. Entonces, cierro esta parte diciendo que de pronto cuando uno es amigo y está iniciando y de pronto yo tengo 5 mil pesos y mi amigo tiene mil pesos, pues de pronto yo le comparto 2 mil para que él se coma su empanada. Pero cuando son 5 mil millones de pesos, ya repartir 2 mil millones ya es otro tema diferente. Entonces, les ruego que tengan esto en cuenta. Los acuerdos de propiedad intelectual son muy importantes también. Determinar los porcentajes, quién va a ser el titular, si va a ser la empresa o si en conjunto todos los socios van a ser titulares. Vamos a responder preguntas. Entonces, denos 15 segundos mientras las leemos en voz alta. La primera pregunta de Alejo SD en Hangouts pregunta. La idea se genera y se transforma en un producto, pero este puede ser adscrito al nombre de una empresa o el producto como tal tiene que crearse o a una empresa nueva. Listo. Entonces, importante tener en cuenta ahí que la idea se transforma en un producto. Ahí tenemos que, digamos, si lo aterrizamos en software, ese software puede estar a nombre, como lo decía, personalmente de cada socio o puede estar a nombre de una empresa que ustedes creen para generar ese modelo de negocio. Entonces, eso lo puede impactar en ese acuerdo de propiedad intelectual, establecer si ese software queda o en la empresa o a nombre de todos. Es posible hacer las dos. Una pregunta de Ledi, Yasmin Vargas Peña. Vargas Peña. Tengo una pregunta. Yo tengo una idea de negocio, una idea realizada en plan de negocio. Mi pregunta es, ¿Apps apoya en presupuesto para convertir en realidad el plan de negocio en caso de ser seleccionada la convocatoria? Dos cosas. No. Primero, la respuesta a la pregunta es si hay recursos para Capital Semillas, que no lo hay, lo siento. Pero sí hay recursos invertidos en ustedes, los emprendedores, a través de un apoyo metodológico muy interesante que ha sido muy exitoso a nivel mundial, que ha generado modelos de negocio exitosos como Tapsi, como laspartes.com, bueno, entre otros casos, digamos, reconocidos aquí en Colombia y en el mundo, ha sido muy exitoso en general, modelos de negocio exitosos, valga la redundancia. Otro tema importante que veo ahí y es mi plan de negocio y mi idea. Tener una idea de negocio y escribirla en un plan de negocio no es materializar la idea. Es solamente escribir un plan de negocio. Y yo puedo llevar mi plan de negocio y registrarle un derecho a autor y eso no me da derechos sobre el plan de negocio. Solo sobre un escrito, un texto literario que yo escribí. Otra pregunta es, ¿Cómo proteger una idea? Bueno, listo, pues. Ya vimos un poco aquí en la charla que la protección de la idea tiene que ser estratégica. Entonces, protegerla como pretender ser el único que tiene esa idea en el planeta, eso también tenemos que ir esfumándonos, esfumando esa idea de nuestra mente. Tenemos que asumir la realidad de que es posible que muchas personas tengan la idea al mismo tiempo, especialmente si es un problema común y generalizado. Problemas comunes y generalizados, por lo general, generan soluciones comunes y generalizadas. Entonces, me parece muy importante establecer que para proteger una idea, primero, pues podemos generar esos acuerdos de confidencialidad internos entre mis socios y no compartamos la idea con posibles clientes que se lleven la idea, la desarrollan o posibles competidores o inversionistas que de pronto van a utilizarla ellos mismos. Eso me parece muy natural ser estratégico en el manejo, pero no si yo necesito compartir la idea en entornos donde voy a enriquecerla y la voy a posibilizar. Entonces, tengo que compartir. Lo importante es qué comparto. ¿Qué comparte mi idea? El qué y no el cómo es lo que nosotros recomendamos y depende de cada escenario también. No podemos señalar una regla general. Entonces, proteger la idea realmente solo lo podemos hacer siendo estratégicos con ella, cómo la compartimos y no podemos, digamos, soñar con ser los únicos en tener una idea porque eso no funciona así. Varias personas pueden tener la misma idea, la pueden estar desarrollando ahorita y parte del proceso de... parte de este proceso en apps y de esta metodología es investigar si la idea ya existe y si ya la están desarrollando y qué retos han enfrentado esas personas que la han desarrollado y cómo me puedo nutrir de esas ideas para generar un modelo de negocio también exitoso. Importantes cosas, digamos elementos. Mi marca, mi marca, ya la tengo, ya tengo la imagen que quiero usar, ¿sí? Tengo un plan B de marca, entonces tenemos que tener muy claro en qué fase estamos. Yo, para las personas que van a presentarse en esta convocatoria de ideación, yo les recomiendo a ustedes generar ese pacto interno. Si están desarrollando dispositivos, hacer la investigación de patentabilidad. también recomendable establecer inicialmente cómo quieren generar ese modelo de negocio y qué tipos de licencias y a partir de ese modelo de negocio y de las competencias empezar, de la competencia empezar a estudiar las licencias de la competencia. Finalmente, quiero terminar por señalar que existe otra parte muy importante que hay que tener en cuenta en el modelo de negocio, que es la gestión de la propiedad intelectual. Y la gestión de la propiedad intelectual tiene que ver con saber manejar todos los elementos en mi negocio y eso es un desarrollo. Todos los elementos que son el software, la funcionalidad del software, mi marca, la relación entre el diseño del modo de uso de un software y la marca que yo estoy manejando. Elementos todos muy importantes. Si yo estoy desarrollando un dispositivo y el tema de patentabilidad, cómo va, si ya existe la patente, entonces no puedo patentarla pero puedo generar una asociación de marca a ese dispositivo como lo ha hecho Apple. Seguramente algunos dispositivos de Apple, o si hiciéramos un ejemplo, dentro de 20 años ciertos dispositivos patentados por Apple ahorita ya van a estar en dominio público. Entonces tengo que investigar también si lo que yo, el dispositivo que estoy creando está en dominio público. De pronto ya existe y estoy haciendo un gran esfuerzo por patentar algo que ya no se puede patentar. Entonces les recomiendo hablar con las entidades encargadas del tema, la SIC, Superintendencia, Industria y Comercio, Dirección Nacional de Derecho Autor, derechoautor.gov.co. Y básicamente eso, estamos abiertos a cualquier pregunta que hagan por favor en nuestro hashtag, en nuestro hashtag Hang Apps, que pueden ver también aquí en Google. Muchas gracias a todos por su atención, estamos para servirle en Apps.co. En el área Apps legal, estamos abiertos a preguntas, a guiarlos un poco también en estrategia jurídica para plantear su modelo de negocio. Temas muy importantes también, aprender a negociar en TICs. Un asunto muy importante es que la inversión en tecnología no es fija. Todo inversionista en tecnología tiene que saber que tiene que continuar invirtiendo o se reduce su porcentaje de participación. Y ustedes como emprendedores deben tener este elemento en cuenta. Los inversionistas van a querer tener activos fijos y hay que hacer desentender que la inversión en TIC no es fija, al menos que uno continúe invirtiendo. Es decir, las acciones y las participaciones en empresas TIC hay que estar invirtiendo si no se va reduciendo su valor en IT. Ustedes muy bien saben que la tecnología es un tema que evoluciona todo el tiempo y requiere inversión en investigación y desarrollo. Muchas gracias por su atención. Nuevamente, también por favor ingresen a nuestro Twitter, nuestra cuenta de Twitter, que es arrobaapps.co. Así pegadito normal. También les puedo dar mi correo al aire svelasquez arrobaapps.co. Estamos abiertos a recibir preguntas por escrito. Estén pendientes de nuestras preguntas frecuentes legales para que las consulten también. Muchas gracias. Con esto nos despedimos. Que tengan una muy buena noche. Gracias. Gracias.